Mi nombre es Josiah Caballero Rodríguez, mi posición es el arquero y mi equipo es Copacabana. Los porteros que más admiro son a Keylor Navas y a Anglilufon, porque tiene mucha experiencia y muy segura en el arco, y a Keylor Navas por la velocidad y relación. Lo que a mí me gusta de ser portero es aportar seguridad al equipo, darle salida por las bandas y aportarle mucha inteligencia.